Y estos son los corraleros de Colombia para Cántaro Record en el Perú. Música Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía. El hundio que canta y llama a su lindia que ama en la serranía. La cumbia serrana. La cumbia serrana. Y allá en el Cusco, alto. Y allá en las alturas de la montaña, se ven las nubes en Cerro Epasco. Nativos del Cusco y de Quillabamba, se cubren del frío con un abrazo feliz. La cumbia serrana. La cumbia serrana. La cumbia serrana. El indio defiende a su tierra, quiere a su india y ama a su folclor. El indio defiende a su tierra, quiere a su india y ama a su folclor. Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor. Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor. La cumbia serrana. La cumbia serrana. Allá en las alturas de la montaña, se ven las nubes en Cerro Epasco. Nativos del Cusco y de Quillabamba, se cubren del frío con un abrazo feliz. La cumbia serrana. 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 Gracias.